suscríbete si es que doy pena bueno no os quería contar esto como estáis familia, suscribiros todo porque si no os muerdo pero os quería contar este secreto yo nunca hago directos por las noches en youtube y es porque soy un vampiro soy un vampiro pero no estoy pasando buba no sepan que hay hasta los dientes de no usarlo bueno por donde empiezo los vampiros salimos por la noche cuando se hace oscuro porque dormimos durante el día porque el sol no nos hace pupa y desde que he instalado el toque de queda que a las 10 tenemos que estar en la casa yo estoy muy mal me estoy quedando en los huesos mira mira la camiseta si me va lo da y yo estoy muy mal porque un vampiro que no puede salir por la noche eso es si me he puesto aquí ketchup para impresionar o si no es sangre de ninguna víctima si no puedo salir si está la policía abajo esperando quería comentarlo con vosotros esto porque hay gente que está llevando bien el toque de queda pero cuando eres un vampiro nocturno un ser de la noche una persona que tiene que salir in the night a comer gente yo he perdido 36 kilos 36 kilos que se dice pronto es que el toque de queda lo quitan a las 6 de la mañana y el otro día me asomé un poquillo y había rayos de sol ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿que me derrito? hay un pie de mi alma si es que los dientes se van cayendo no me quiero enrayar más si después de dejar un buen like un buen comentario y todo eso si es que estuvo mal si es que yo cuando empiezo lo de la mascarilla digo me voy a inflar me voy a inflar porque están todos asustados corriendo y me los voy a comer a todos pero ya cuando el gobierno dijo toque de queda que llevamos tres prórrogas ya tres prórrogas tres prórrogas que hasta el 9 de mayo aquí en España no se acaba que yo no aguanto que yo me da algo que es que no puedo que no que no tengo fuerza las plaquetas yo es que no que necesito comer gente en fin chicos si podéis darle like y compartir porque lo estoy pasando muy mal el vampiro Cari se despide y gracias por 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 nada por nada hee 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 ¡Gracias!